Oye, no les habíamos dicho, perdón, antes que nada, desde el pasado debíamos haberlo hecho, pero no lo hicimos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz 2016! ¡Un abrazo a todos! O sea, ya estamos, ya se va a acabar enero y estamos... ¡Estamos a mitad de enero! ¡Claudio y Quiroz! Hola, ¿cómo están? ¡Asher! Hola, ¿cómo están, gente? Estos banquitos me traen malos recuerdos, Claude. ¿Con las sillas azules? ¿Te acuerdas de las sillas de las tiendas? Pero este programa no tiene nada que ver con esas sillas. No, no, porque continuamos con lo más esperado del 2016, porque ya ven que en estos días casi no hay lanzamientos, no tenemos contenido, entonces tenemos que hacer dos programas de lo más esperado. Por ahí de febrero ya empieza con The Witness, creo que es el primer lanzamiento. Bueno, importante para mí, no sé si para la demás gente, un ojo de Jonathan Blow, del creador de Brave, pues sí se me hace un arrancón de año perrón, Claude. ¡Durísimo ese arrancón! Va a estar bien, va a ser un fenómeno de Witness. ¿Por qué te burlas de mí, Claude? ¿Por qué eres tan rudo? Va a ser un fenómeno en mi corazón. Mira, vamos a ver qué es lo que nos espera el 2016 de Third Party, es decir, no exclusivos, que van a salir en ambas consolas. Y vamos a echar un vistazo también a las series que vamos a ver a lo largo de este año. O sea, Game of Thrones. Exactamente. Y Game of Thrones también. La continuación de series, y no, está Daredevil, está otras cosas. Y vamos a platicar los juegos que esperamos ver, pero que estamos totalmente conscientes de que va a ser 2017landia. Sí. Jessica Jones. No, no creo que se haga este año la suelta temporada. ¿Por qué no? No pagó la pena. Ya arrancamos. Pues sí, vamos. Y parece que eso de los MOBA en mezcolanza con los FPS o shooters en tercera persona está de moda con algo llamado Battleborn. De hecho, está creado por el estudio de Gearbox, quien nos trajeron la grandísima serie de Borderlands. Nos trae esta propuesta que, pues, es muchos personajes con distintas habilidades, cumplir objetivos, que van cambiando aleatoriamente y se ve increíble. Tiene un estilo visual bastante peculiar, como medio caricaturesco, no como cel shading, no sé, está raro. Sí, es enojado porque no es Borderlands 3, ¿verdad? Pues sí. O sea, Borderlands 1 es maravilloso, Borderlands 2 es genial, Borderlands de pre-sequel es fantástico. ¿Y de repente salen con esto? Pues claro, tienen que vender, pues. Bueno, Battleborn. Continuamos con Deus Ex, Mankind Divided, un juego de rol, con sigilo y acción en primera persona. Desarrollado por Aidos Montreal y publicado por Square Enix, este es el quinto juego de la serie Deus Ex. Acompaña a Adam Jensen en el año 2029 combatiendo a terroristas como diario. ¿Es el año de Blade Runner? Sí, es el año de Blade Runner. Una de las grandes exclusivas que tiene Electronic Arts para este año se trata de la pre-corona de Mirror's Edge llamada Catalyst, en donde conoceremos un poco más acerca del origen de Fade y cuál es el tema que tiene en contra de las grandes corporaciones. Para aquellos que no tienen ni idea de qué se trata Mirror's Edge, bueno, resulta que el primer juego salió hace algunos años, y lo más importante que tiene es que maneja el parkour como mecánicas y sistema de juego y de combate en contra de todos los enemigos. En primera persona. En primera persona. Grandísimo juego, aunque conozco muchas personas que decían que se mareaban y que les causaba vómito. Pues que se pongan ahí este Oculus Rift, donde hay el PlayStation VR a ver qué tal les va. Algunos de los cambios que veremos en Catalyst a comparación de la primera entrega es que los niveles serán un poco más explorables, es decir, serán en un mundo abierto. Seguimos con Overwatch, un juego desarrollado por Blizzard, creadores de World of Warcraft, Starcraft, Minecraft no. No, no ese no. Minecraft no. Kraft, Lakatsu y Mayonesa tampoco. También, sí. Ellos también la desarrollaron. Overwatch es un multiplayer en primera persona en el cual tú puedes tomar varios roles. Algo como Team Fortress 2, ¿no, Cleo? Más o menos. Son demasiados personajes, cada uno con diferentes habilidades. Se arma un desmadre ahí en la pantalla en cada partida. ¿Por qué no presentaste esto tú, Cleo? Bueno, es la gran apuesta de... Ah, de hecho, Overwatch se convirtió en lo que se llamaba Project Titan. Project Titan es algo que llevaban trabajando más de seis años, muchísimo dinero, lo dieron cortón, lo eliminaron, lo cancelaron y se convirtió en Overwatch, que es un FPS. Y el juego más importante en 2016, el que más estamos esperando, no me importa nada, me vale más todo, no quiero jugar ninguna otra cosa. Dijiste, me vale más, no puedes decir, me vale más. Me vale más, no quiero jugar otra cosa. No puedes decir, me vale más. Dame usted, Cleo, no puedes. El nuevo Doom. Después de tantos años de que estamos desarrollando el nuevo Doom, de hecho, había un proyecto que mostraron hace algunos meses, lo cancelaron, empezaron desde cero y después de lo que jugamos en el Alpha, ni siquiera es beta en el Alpha el mes pasado, bueno, al 9 de diciembre, noviembre, bueno, no importa cuándo fue. La verdad es que estuvo increíble. La neta, hay grandísimas esperanzas de que este Doom sea todo lo que conocemos, porque es la misma premisa, en donde eres un Marine, tienes que viajar al infierno, tienes que matar a demonios. Pero no está Karmak. Me tenías que recordar eso. No está Karmak. Pero tengo mucha fe, fe ciega totalmente en nuestro nuevo Doom, porque después de lo que hemos visto en E3, que por cierto fue en la conferencia de Bethesda, se ve increíble el juego. O sea, Pete Hines lo que mostró, se ve increíble, las mismas armas revolucionadas, en esteroides, sumamente violento, demonios, el infierno, Marines, aparte de no multiplayer, increíble. Y por si fuera poco, tú vas a poder crear tus propios niveles multiplayer. ¿Qué tal si los que nos ven son católicos y no quieren ir al infierno, Cleo? ¡Lárguense de aquí! El año pasado el mejor juego para nosotros fue Bloodborne. Y este año, en abril, nos toca ver lo que podría ser una secuela, ¿claro? El que detaca a Miyazaki con From Software, llamado Dark Souls 3. Esta tercera entrega parece ser el cierre de la serie, según Miyazaki. Ojalá y no, ojalá y siempre siga siendo Dark Souls. Hasta que no va a haber más juegos. Seguro va a haber más juegos. Dark Souls 3 pinta parecer un juego post-Bloatborne, o sea, que va a ser más agresivo, más rápido. ¿Tú crees que eso le gusta a los fans de Dark Souls? No, no, la gente se queja de que el juego es muy difícil y que se hartan porque tienen que morir mil veces. Y luego la gente empieza a decir también, Uy, a ustedes ya les tocó bien fácil, porque después de Bloodborne ya se hizo mucho más dinámico, pero antes a mí me tocaba arrastrarme dando marometas por el chulo. Y siguiendo con los juegos en primera persona y de disparos, bueno, entre comillas disparos porque... Flechazos. Fueron flechazos. Se viene una nueva entrega de una gran, gran y exitosa serie que tiene Ubisoft de Far Cry, ahora con algo llamado Primal, el cual es como prehistórico y eres cavernícola y puedes controlar animales, y salen mamuts y hay tigres, dientes de sable y bestias y se mira increíble. ¿Qué tiene que ver este juego con el mamut de Gamesa? Ninguno, pero seguramente harán publicidad para venderlo. Ubisoft tienes una idea millonaria ahí. Sí, mamut. Aunque seguramente el juego será para adultísimos. Sí. Ahora, lo mejor de todo es que Far Cry Prime Out se ve increíble, pero no tenemos mucho que esperar porque sale el próximo mes, en febrero. Así ya. Ya. Así en febrero ya. No, pues está bueno, 2016, me gusta. Empezamos bien. El próximo juego que veremos en 2016. Dice aquí que Final Fantasy XV va a salir en 2016, claro. Suponiendo que Final Fantasy XV sí llega este año a Xbox One y PlayStation 4, será un nuevo récord con 10 añotes de desarrollo, claro, 10 años. ¿Cómo que quieres? O sea, te agarró cuando tenías 21. Recordemos que esta entrega era parte de Fábula Nova Cristales, que eran todos los juegos que tenían que ver con Final Fantasy XIII y Versus, y después se convirtió en Final Fantasy XV con Noctis y sus compras. Este juego será la combinación perfecta entre un RPG lineal y también un no open world diesel. Y hablando de juegos que también han sido retrasados, no meses, años. Es en serio, años Ubisoft. ¿De verdad qué demonios te pasa por la cabeza? Tenemos Tom Clancy de Division. ¿Te acuerdas cuando lo anunciaron? Ya, 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 ya. Yo ya, este, hasta voy a tener hijos cuando salga ya este. De hecho, para cuando lo anunciaron y para cuando va a salir, sí puede haber tenido ya un hijo yo, tú también. Sí, ya, pelargotón de cinco años ya. Bueno, pues resulta que The Division es este propuesto por parte de Ubisoft que va a ser como de disparos en tercera persona estratégico, como en mundos abiertos y como un poco medio futurista y soldados. Sigo sin entender The Division después de varios años. Yo no entiendo qué está pasando, que si Nueva York, que si nieve, que si hay tecnología, que si no, que si es multiplayer, que si es single player. Ya ni me interesa Ubisoft, ya. A mí me preocupa algo, y es que de cuando lo anunciaron a la fecha, y mejor dicho, en el último E3, cuando yo lo vi ya ahí cerquita de mí, de un desarrollador jugándolo, ese downgrade que tienen varios juegos de Ubisoft me está preocupando. A mí también. Fans de los juegos Open Worlds, prepárense para regresar a Nueva Orleans, el Mafia 3. Psycho Denny y Jazz nos esperan en este Open World protagonizado por un veterano de Vietnam. Este se unirá a la mafia y harás un montón de misiones, y te subirás a carros, y matarás a mafiosos, y tendrás referencias al padrino. Y otros juegos de pelea que sí saldrá este año, que será la reta de todas las farmacias y tienditas que hay en la esquina, King of Fighters 14. No manches que hay nuevo King of Fighters. ¿No sabías? No. Y solamente va a salir en PlayStation 4. Y es 3D guácala. Oh, ¿cómo crees? Es 3D. Lo bueno es que dijo CNK que después de King of Fighters y que está viendo el éxito que tiene otra vez este juego, podría una vez más enfocarse en el desarrollo de nuevos videojuegos. O sea que van a sacar un nuevo Metal Slug. Uh, estaría increíble eso. Ya lo sé, ya lo sé. King of Fighters 14, este año. Reta de farmacia, ficha ahí en pantalla. La reten. Pero pues basta de videojuegos, vamos a ver cuáles son las series que más esperamos en este 2016. ¿Es cierto que tú eres Netflix, cero, Clau? 100%. ¿Es cierto que tú todos los sábados y domingo te encierras, te encapsulas, semidesnudo a ver series? Sí, y lo complemento con videojuegos. Ok. ¿Y qué serie esperas más de este 2016? La segunda temporada de Dirt Devil. O sea, Netflix lo hizo de nuevo. Una vez más, por todo lo que vimos en Dirt Devil, que la neta hizo un gran papel el actor y porque ahorita va a salir Punisher. Sí. Y aparte porque, aunque Jessica Jones estuvo más o menos bien, la neta Dirt Devil se voló la barda el año pasado. Sí, Dirt Devil, sin dudas, de las que más esperamos, creo que la está rompiendo en Netflix. Sí. Yo solo estoy esperando una, Clau. Hay una que me tiene con el Jesús en la boca que se llama Game of Thrones. ¿La conoces? No, güey. ¿Tú conoces Game of Thrones? ¿Has visto? George R. R. Martin. ¿A quién vas a matar en esta temporada? Ah, yo sería la voluntad por atrasar la serie. O sea, atrás de un mes de... No, ya ves que este cuate... A mí me encanta como siempre, siempre son súper obvios porque nos hacen encariñarnos de alguien, Clau. Y tómala, lo matan así. No, y luego el Jon Snow estuvo fuertísimo. Jon Snow está muerto, ya les había dicho. ¿No se había dicho? Jon Snow se muere. No les ha... Ay, perdón, pueden cortar esto. Ni siquiera está muerto, ni siquiera está muerto. Todo el mundo en Twitter se enteró, ya todo el mundo sabe qué pasa. Clau, en el póster de la nueva temporada sale él así. Seguro va a haber una onda de que regresó, o estaba perdido, o se quedó dormido. Algo así, Clau. A ver, Clau, ¿tú no le has perdido el hilo a The Walking Dead? No le perdí... Bueno, sí se lo perdí, te voy a decir, después de la tercera temporada. La primera fue fantástica, la segunda y tercera siento que cayó un poco. Y ya en la cuarta y quinta como que han hecho un gran esfuerzo otra vez tratando de recuperar terreno. Tanto en Rating como en usuarios que perdieron muchísimo. Y creo que se está poniendo muy bien todo el tema de... Nótese que en algún momento... Ya iba a spoilear, ya iba a spoilear. Y la serie está tomando mucha fuerza otra vez con todo el tema de Rick, lo que está pasando con algunos personajes que todavía siguen de la primera temporada, como Glenn, su chica, entre otros. No va a dar más spoilers. Yo nada más vi que se murió un viejito ahí, este, violentísimamente. Gotham. Aunque no lo crean, Gotham sigue al aire. No, va a estar próximo a estrenarse su nueva temporada. Pero lo que estoy diciendo es que no la cancelaron. Ah, claro, sí. Ahora, según yo, en Gotham, hay quienes la amaron y la odiaron. Yo la verdad es que ni fui fan ni tampoco me disgustó. Pero Gotham cuenta lo que pasó en Ciudad Gótica antes de Batman. Bueno, dejando a un lado este Gotham, tenemos otra también por ahí importante que le renovaron. De hecho, la continuidad y se trata de Strange. Yo soy muy fan de Strange, se la recomiendo absolutamente. Es una... ¿No has visto Strange? No, claro, te digo que no. Llevo meses recomendando. Perdón. No lo has visto. Perdón. Es que los juegos son un trabajo de tiempo completo. ¿Qué les digo? Strange es una serie que está enfocada en todo el tema como de vampiros, ¿no? Que viven como entre los humanos en una época actual. Está inspirada en un libro. Está dirigida por Guillermo del Toro y también es el productor ejecutivo. Guillermo del Toro, todo el mundo lo ubica. Es grandísima. Sale por el canal de Fex. Ya está, si no me equivoco, la primera o segunda temporada disponible en Blu-ray. Lo mejor de todo es que aseguraron, firmaron por la tercera temporada, la cual será estrenada a partir de la segunda mitad del 2016. Se la recomiendo mucho. Órale. Y entre otras series que también tenemos, por ejemplo, que la neta estoy muy emocionado porque es un gran regreso después de tantos años de ausencia y que en su momento, en los noventas, fue un boom. The X-Files, Mother's Call, están de regreso. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿los X-Files van a volver a salir? Sí, sí, sí. Sale a finales de este mes, de enero. Con David Duchovny. Sí, 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 totalmente. Toda la atención de los extraterrestres. Conspiraciones. 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 Alienígenas. Misterios sin resolver. Oh, Misterios sin resolver. Ahora, también hay una serie que se llama 11-22-63, que es un tipo que viaja en el tiempo para tratar de evitar el asesinato de JFK. Pero esa es exclusiva de Hulu. Y me cae gordo Hulu porque nos pone restricción de región, claro. Ah, claro. Sí, no podemos verla a menos que usen cosas, plugins ahí, este, prohibidos en su explorador y se pongan una IP gringa si pueden verlo así. También de los creadores de Lost tenemos Colony, que sale este, ¿cómo se llamaba? Sawyer. ¿Te acuerdas de Sawyer? Que tenía como tu look, pero con mata larga. Güey, me vas a matar, me van a matar. Nunca he visto Lost. Ok. Ya. Ya superaste el hecho de que no he visto Lost. Lo siento. Está fresca la herida. Pero Colony se trata acerca de una invasión alienígena. Sale Sawyer. Seguramente tendrá los misterios sin sentido de Lost. Veanla. A ver, me platica aquí mi compadre David Berrones que Luke Cage, el que se supone que en el cómic era el esposo de Jessica Jones, va a tener su propia serie. Que aquellos que no han visto, no conocen nada de este personaje, bueno, vean Jessica Jones para que entienda quién es Luke Cage y cuáles son algunas de sus habilidades, sus superpoderes. Y si no, lean el cómic, pero resulta que este tipo de proyecto que tiene Netflix de hacer la serie de cada uno de sus personajes que no son tan importantes o que tienen superpoderes como serían los Avengers, por ejemplo. Ya lo vimos con Daredevil, ahora con Jessica Jones, parece que Luke Cage también tendrá su propia serie. La serie clásica de Twin Peaks tendrá una secuela, sí es una secuela, también escrita por David Lynch, y contará con los mismos protagonistas de la original. Esta serie no la vi tampoco. O sea, Clau, esta serie de culto que inspiró tu jueguito ese de... ¿Cómo no Alan Wake? Sé que se inspiró Alan Wake para eso, pero bueno, no he visto la serie, lo siento. Bueno, este año me puedo poner al tanto. A ver, ya mejor me... Podemos cortar producción, podemos cortar aquí. Pero a ver, ya, Clau, suficiente de series. Aquí se llama Gamers TV, Gamers Juegos, Clau. Vamos mejor a ver juegos. Entonces, toca el turno de ver estos juegos que ya anunciaron, que conocemos, que nos emocionaron, pero que seguramente no saldrá este año. A ver, ya hablamos de los juegos que sabemos que van a salir en 2016, pero ¿qué tal de esos que no sabemos si van a salir este año o no, Clau? 2017-landia. 2017-landia. Empezamos con The Legend of Zelda para Wii U, si es que va a salir para Wii U. Yo sigo diciendo que va a salir para NX, Clau. A ver, ¿puede ser como el caso de... ¿Cuál fue el último Zelda que salió en Cubo y también salió en Wii? Twilight Princess. Twilight Princess, ¿puede ser eso? Tal vez. Tal vez podría salir en Wii U y también en NX. También sería muy raro ver una consola de Nintendo que no tuviera su propio Zelda. Hay una exclusiva de PlayStation por la cual deberían estar muy emocionados, así como yo, porque se trata de lo nuevo de Guerrilla Games, el estudio que está a cargo de la serie de Killzone, este famoso First Person Shooter exclusivo de PlayStation, porque lo nuevo se llama Horizon Zero Dawn. Y lo que mostraron en E3 es un juego de mundo abierto en tercera persona, en el cual es en un mundo como prácticamente post, 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 post apocalíptico, donde hay dinosaurios, pero como robots. Y está tratando de averiguar qué es lo que pasó con la humanidad, porque creo que ya no hay nadie. Es un juego como steampunk post apocalíptico, en mundo abierto, con RPG, con disparos en tercera persona. Naturaleza. Robots con más naturaleza. Y open world. Fans de Final Fantasy, regocíjense porque el remake del 7 está a punto de llegar en forma de episodios. Decían que posiblemente el primer episodio llegaría en noviembre. Lo veo difícil, pero si es así, ¿sabes a cuánta banda va a estar feliz? ¿Sabes cuántos van a estar ahí implotando? A ver, Square Enix, primero saque el 15, después saca Kingdom Hearts 3, y luego platicamos para ver cuándo salgas tus episodios esos de Final 7. Hablando de Kingdom Hearts, se espera que esta tercera entrega llegue este año. No va a llegar. Otra exclusiva de PlayStation que hemos esperado por... 9, 10, 1, 2, 3, 14... Ok, 6 años. 6 años. Last Guardian. Desde que lo anunciaron por allá en... 3, 2009, si no me equivoco. Sí, del creador de ICO y Shadow of the Colossus llega The Last Guardian. Sí, Fumito Güeda salió a decir que en el pasado E3 que este juego sigue en desarrollo, que saldrá este año. Mostraron un video donde vemos cómo son las mecánicas de juego, luce increíble. Es lo único. No sabemos más, de hecho. Last Guardian. ¿Cuántos de aquí tuvieron un PlayStation Vita? Es por eso que va a salir Gravity Rush para PlayStation 4 a 1080p. Es un open world en el cual puedes cambiar la gravedad a tu gusto. Y obviamente lo hacen para que la gente conozca la serie y disfrute de la segunda entrega que se supone que llegará más tarde este mismo año. Hace un par de años hubo un estudio llamado Arkane que nos sorprendió a todos y a la industria. De hecho, fue catalogado su primer juego como el mejor videojuego del año por muchísimos medios en la crítica y se trata de Dishonored. Este título en primera persona, medio steampunk con elementos de exploración, la verdad es que fue grandísimo y lo mejor es que vendrá una secuela. Y la verdad es que si nunca le han entrado a este juego por primera vez, bueno, se lo recomendamos porque ya está la remasterización del primer título disponible en todas las tiendas gamers para que estén al tanto y listos para recibir la segunda entrega que saldrá más adelante este año. ¿Qué es Mass Effect Andromeda? Dice David Berrones que Mass Effect Andromeda es un juego que se desarrolla muchos años después de la trilogía original, pero ahora ¿en dónde? En la galaxia Andromeda. En la galaxia Andromeda, sí. Otro gran título que nos emocionó a todos, sin embargo, no hemos visto gameplay, no sabemos nada, solamente tiene el nombre y el productor. Se trata de Record, otra de las grandes exclusivas que tendrá el Xbox One, no sé si este año 2017landia. Lo que sí sabemos es que promete mucho por el tema de que tiene a Keiji Nafune en el nombre como cargo, como director o productor del juego. Keiji Nafune seguramente lo conocen y si no, bueno, pues es... Vean esta pantalla en lo que estoy jugando que es Mega Man. Creo de Mega Man y también está haciendo Mighty No. 9. También se supone que Joseph Staten de la serie de, o sea, que trabajaba antes en Bungie haciendo Halo, está a cargo del juego. Entonces habrá que ver, yo creo que eso se va a poner bueno. Y para cerrar la lista de esos títulos que nos gustaría ver en el 2016, pero que sabemos que difícilmente será así, tenemos Tekken 7. Otra grandísima franquicia de peleas y el único que le puede hacer competencia es Street Fighter. Después de muchísimos años veremos la séptima entrega. De hecho, la arcade ya está disponible en Japón. ¿Te acuerdas que la jugamos allá? Sí. Y va a salir una actualización que se llama Fated Retribution que trae Akuma. Pues ya está, se nos acabó. Estos fueron dos episodios con lo más esperado de 2016 en videojuegos, películas, series, animes, etc. Quedan totalmente informados. Esperemos que ya la próxima semana podamos tener un episodio normal. Por favor, por favor, Clau. Donde hablemos de The Witness y de Far Cry Primal y de todo lo que va a salir. A ver qué nos espera la próxima semana. Mientras tanto, pues banda, yo soy Clau. Yo soy Asher. Denle like al video, suscríbanse en el canal, dejen su comentario y no olviden visitar Gimers.org. Síganos en las redes sociales, estamos ahí al pendiente de todo lo que están pasando, lo que están diciendo, lo que nos están comentando. Y pues nada, adiós. Bye. ¡Suscríbete al canal!